Yaniris Jerez, una mujer herida en el tiroteo masivo del 6 de abril en Martini Bar en Doral, presentó una demanda civil en la que alega negligencia por parte del club y del City Place Doral. Ayer, el 17 de abril, presentamos demandas contra los dueños y operadores de Martini Bar Doral y City Place Doral. Este es un caso clásico de seguridad negligente. Los dueños y operadores de propiedades tienen que mantener sus propiedades a salvo de delitos prevecibles. Hay que tener seguridad adecuada. Este incidente era completamente evitable. Las demandas que hemos presentado no solo tienen que ver con la compensación, pero también para demostrar que en nuestra comunidad la seguridad negligente es completamente inaceptable y viene con graves consecuencias. Después de que Jamal Wood matara al guardia de seguridad de Martini Bar, George Castellanos, y de que Wood fuera abatido por la policía de Doral, la joven recibió un disparo en la pierna y su hermano Miguel Jerez fue herido en el estómago, por lo que permanece en cuidados intensivos en el Jackson Memorial. El prometido de Yaniris, Carlos Milán, está en estado crítico en el hospital de Kendal. El prometido de Yaniris, Carlos Milán, está en estado crítico en el hospital de Kendal.